Los 6 mejores ejercicios de abdominales comprobados por la ciencia. Tener unos abdominales marcados y tonificados es el sueño de todo deportista. Sin embargo amigos, además del entrenamiento, influyen algunos factores importantes como el tipo de entrenamiento y la forma en la que se realiza. Por eso, en este video analizaremos, gracias a los estudios científicos, los 6 mejores ejercicios que te ayudarán a fortalecer tus abdominales. Para esto, se han estudiado a 30 hombres y 30 mujeres saludables de entre 20 a 40 años. Ellos realizaron diversos ejercicios para el abdomen en un orden aleatorio durante 15 días, generando unos datos increíbles que analizaremos a continuación. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar. Así que te recomiendo descargar la aplicación FITGO. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. Número 1 Bicicleta Acuéstate boca arriba con las manos detrás de las orejas y levanta las rodillas de manera que tus pantorrillas queden paralelas al piso a 90 grados, sin bajarlas. Estira una de las piernas, levanta la cabeza y haz el crunch alternando las piernas estiradas por conteo, una después de la otra. Puedes hacer 10 con cada pierna e ir alternando el ejercicio. Este ejercicio te ayudará a trabar los abdominales oblicuos, los cuádriceps, el glúteo mayor, el glúteo menor y los extensores de la cadera. Número 2. La Silla del Capitán Para realizar este ejercicio, amigos, necesitas una silla romana que tenga un respaldo. Con las piernas suspendidas y el cuerpo recargado en la silla, dobla las rodillas para que queden paralelas con la cadera y luego baja lentamente. Este es el mejor ejercicio para la parte inferior de los abdominales, podemos contraer las secciones superiores con más fuerza, así que la silla del capitán puede brindar una oportunidad para apuntar al área con más debilidad. Número 3. Abdominales con Pelota Siéntate sobre la pelota con las piernas frente al cuerpo, las rodillas flexionadas y los pies sobre el suelo. Mueve después la cadera hacia enfrente hasta que la espalda quede recostada sobre la pelota. Con las manos entrelazadas atrás de la nuca, realiza el crunch para realizar el trabajo abdominal. Los ejercicios con pelota de estabilidad desafían tu equilibrio y fuerza al cuerpo, y fuerzan al cuerpo para hacer trabajos de abdominales. Esto te ayudará a hacer una gran incorporación a tu rutina. Número 4. Abdominales con las piernas verticales Acuéstate boca arriba y levanta las piernas y estíralas a la altura de la cadera. Levanta la cabeza con las manos entrelazadas detrás de la nuca y haz este movimiento descendente lentamente. Los abdominales del pie te permiten trabajar el core abdominal, además de ayudarte a tonificar tu cintura. Trabajarás el área de los oblicuos y el abdomen bajo, al mantenerlo contraído en todo momento, mientras hagas este ejercicio. Número 5. Torso Track. Utilizando el banco inclinado y el uso de ligas, este ejercicio, amigos, consiste en hacer el crunch abriendo los brazos mientras te levantas. Puedes hacer una a tres series de 10 repeticiones. Los beneficios de este ejercicio son incrementar la fuerza y flexibilidad de los músculos de tu cuerpo. ¡Excelente! ¿Verdad? Número 6. Abdominales con los brazos estirados. En la posición del abdominal tradicional, vamos a realizar el ejercicio con los brazos estirados sobre la cabeza. Los abdominales de brazo están diseñados, amigos, para tonificar los músculos centrales del cuerpo. Este ejercicio ayuda a fortalecer los músculos centrales, ya que mejora la postura y aumenta la movilidad y flexibilidad de los músculos. Cuando se realiza este ejercicio, se tensan el recto abdominal y los músculos oblicuos. ¡Excelente! ¿Verdad? Pues estos, amigos, son algunos de los mejores ejercicios recomendados científicamente para fortalecer y tonificar tus abdominales. Para obtener los mejores resultados, recuerda incluir una rutina de alimentación saludable. De esta forma lograrás sus éxitos sanamente, con constancia y dedicación. ¿Te gustaría hacernos alguna pregunta o tienes algún comentario? ¡Bienvenido! Recuerda que en la parte de abajo puedes hacer cualquier pregunta o dejarnos tu opinión. Si te gustó este video, dale un pulque arriba y compártelo con tus amigos. Además, suscríbete al canal. Y recuerda que la vida es mejor con consejos sanos. Un gran saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!